Bueno, como alumna me siento muy honrada por ser designada como madrina de la primera piedra de la construcción de nuevos pabellones en nuestro querido colegio que va a albergar a la niñez guaralina que elige estudiar en nuestro plantel educativo por ser el mejor de Guaral. Esta obra dará seguridad a los alumnos que corrían peligro antes en nuestros pabellones antiguos y de esta forma quiero agradecer al director por gestionar esta construcción de nuevos pabellones y de la misma manera al señor alcalde por dar facilidades y hacer posible esta obra. Gracias. Hoy día contentos de esta efervescencia de los jóvenes, de los niños, porque es un colegio primaria y que son ellos el futuro de Guaral. Antes de proseguir, permíteme saludar al señor director, profesor Manuel Medina Rodríguez, licenciado, a mi señora Graciela Yamada que me acompaña, que es exaluna de este colegio, al señor subdirector, el Virgen Fátima, al señor Alejandro Ramírez Beltrán, a nuestro queridísimo joven alcalde escolar de Virgen Fátima, Juan Augusto Valverde, a la madrina, alumna Xiomara Taís Guayanay, gracias por esas palabras. Cada uno de los funcionarios que nos acompañan, señores regidores, Antonio Iguamán, Iván Vásquez, cada uno de los profesores, auxiliares, padres, madres, familia y quiénes más los beneficiarios, niñas y niños, de esta oportunidad. El día de hoy, antes de dar las gracias a mi persona, yo creo que primero hay que ver cómo queda la obra, porque realmente lo que ustedes cuando mañana tengan la obra, ahí podrán decir con ese gusto, gracias. Gracias porque le entregamos esa gran obra. Gracias porque esta gestión apostó siempre en la educación. Es por eso que a veces cuando entro a un colegio, hay mucha esperanza del director, de cualquier director cuando ingresa y dice, ah, el alcalde ya va a hacer una obra. A veces quisiéramos hacer un montón de obras, cortitamente, el tema presupuestal es el primer punto que tenemos que trabajar. Y por eso quiero agradecer siempre a los regidores, que uno a cierto grado apuesta mucho por la educación. Y verdaderamente tienen que dejar a un lado las líneas políticas y enfocar más a la necesidad que tenemos en Guaral. Hoy día, estos niños que son beneficiarios de este gran proyecto, hubiera que sean otros los colegios que puedan tener esa oportunidad, como un colegio en Esperanza, como un colegio en Cuyo, o como otro colegio que puedan tener mañana más tarde la misma inversión o la misma obra. Esta gestión del primer día apostó en un colegio, un colegio como Zumbilca, que está ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y verdaderamente, un gusto nos da que hoy día ese colegio irradie no solamente Guaral, si uno llega hasta Canta, donde muchos niños de comunidades de Canta, de la otra provincia vecina, solicitan trasladarse a este colegio. Así como mañana en Mariano Melgar, ya no van a tener que los niños desplazarse acá a la ciudad, porque hoy día tienen la mejor estructura educativa. Y no solamente estructura, sino hasta equipada. Y un gusto nos daría que este colegio, un colegio que ha cumplido 140 años, y tal vez para el Ministerio de Educación, no es un colegio emblemático, porque no tiene primaria secundaria. Es lamentable, ¿no? Un colegio de 140 años no es un colegio emblemático. Y todos los alumnos que han salido de este colegio, ¿qué se van a preguntar y pensar? ¿Por qué mi colegio no puede ser emblemático? ¿Por qué solamente los colegios capitalinos pueden ser emblemáticos? En ese colegio sí se puede invertir allá 50 millones, 60 millones. Y nosotros como autoridades acá locales tenemos que invertir 2, 3 millones. Y les aseguro, están tan igual como los de allá. Hoy día queremos seguir haciendo con ustedes. Y a estos niños que hoy día están acá, mañana tengan después de 210 días, la mejor infraestructura educativa, con el equipamiento necesario. Y más aún, seguiremos apostando con ustedes docentes que están en esta oportunidad para seguir capacitándolos. Porque lo que queremos instalar como parte del complemento, y un adicional, porque ya veo que no está acá considerado, es que este colegio también tenga pizarras digitales, como hemos ofrecido en todo momento. Pizarras interactivas, que esos niños se motivan a salir al frente, y no que a veces están escondidos detrás de la carpeta, tímidos de salir al frente. Esta pizarra digital les motiva mucho la participación de la luna, la pizarra, y es lo que queremos. Formar líderes, formar a estos pequeñitos, como este alcalde que tenemos escolar acá, que lo representa a todos ustedes, para que mañana sepan ellos también ganarse la confianza de ustedes. Porque todo el mundo pasa por la vida, y las autoridades pasamos, pero las obras como esta tienen que quedar. Hace poco mi hija, que estuve al frente del otro colegio, me decía, papi, ¿por qué no me regalas también computadoras como le regalas a los colegios? Le digo, ¿por qué no le regalas a mi colegio también? Y le digo, hija, no, ese es particular. Pero papi, entonces dile al director que nos ponga computadoras como tienen hoy día los colegios. Es el problema de la política del colegio, le digo. Pero ¿saben qué? Nosotros seguiremos apostando. Los colegios seguiremos dándole el implemento y el equipamiento. Y seguiremos apostando. Porque sabemos que cambiando cada uno de los sectores, como es el tema de educación, lograremos el objetivo de Guaral, un Guaral diferente, un Guaral con profesionales de nivel, un Guaral con deportistas calificados, que es lo que tanto determina a Guaral. Y gracias nuevamente a todos ustedes. Muy buenos días. Gracias. Venga, el aplauso para nuestro alcalde. En estos momentos recibe el saludo cordial.